Tenemos previsto el día 28, sábado 28, la apertura de las piletas, tanto de Sede Parque como Pueblo Oster. Eso siempre y cuando la municipalidad autorice. Nosotros todavía no tenemos ninguna autorización oficial desde la municipalidad. Sé que de la provincia ya han dicho que sí, aparentemente, pero bueno, oficialmente no tenemos nada, pero si viene lo que hay de la municipalidad, el sábado 28 hacemos la apertura de piletas. Bueno, ¿cómo se van a estar manejando para esta apertura? ¿Cómo va a ser? En principio, para lo que va a ser este fin de semana, la gente que tiene que presentar el certificado médico y el certificado bucodental a esta administración y eso le va a habilitar la entrada de pileta con la cuota al día. Este año el club ha decidido no cobrar la cuota de pileta, el arancel de pileta de verano, porque bueno, muchos socios han hecho, todos los socios han hecho el esfuerzo en pagar la cuota como corresponde, entonces bueno, el club decidió que ellos no abonen la temporada. Bueno, ¿es uno de los muy pocos clubes o es el único que va a hacer esto? Sí, yo desconozco, pero creo que sí, cada club maneja sus finanzas como puede, porque la pileta es una entrada muy grande para los clubes, la pileta, la colonia, la escuela de natación, pero bueno, el club con esto también hace que muchos de los socios que no estén al día se pongan al día, entonces equilibra un poco el tema ese del beneficio. ¿Cómo se van a manejar? ¿Con turnos? ¿Va a haber burbujas? ¿Cómo va a ser un poco? Mirá, sí, va a haber burbujas. Nosotros en el parque hemos sacado un aforo de que pueden ingresar 700 personas y en Pueblo Oster más de 1.000, pero en Pueblo Oster vamos a cortar en 1.000, ¿sí? Estas 700 personas nosotros vamos a dividir el turno en dos veces, de lunes a domingo, de 9 a 14.30, una hora para hacer la limpieza y sanitización del lugar y de 15.30 a 21 horas. 700 personas, 700 personas y 1.000 en Pueblo Oster porque el aforo nos da mucho más. 1.000 en Pueblo Oster